Natalia Puente y Alicia Sanz, con su espectáculo 400.000 y 1.000.000 de estrellas, nos han transportado en este Festival Internacional de las Artes de Castilla y León a las trincheras. Una manera mágica de enseñar a los más pequeños el significado de la guerra. Un cuarto día en el fácil que ha estado protagonizado por el músico nigeriano Femi Kuti. Él y su banda han llenado de color esta Plaza de Anaya y ha sido imposible no contagiarse de los ritmos africanos que traían con ellos. Y en un día sí no podía dejar de subirse al escenario el director del Festival, Carlos Gil. Una cita que no estaba incluida en la programación y que ha pillado por sorpresa al público. Pero lo que sí sabíamos es que era imposible no bailar con la música de este DJ. ¡Buenas noches, Salamanca! ¡Buenas noches, Salamanca! Gracias por ver el video.